Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están señoras de la moda? Espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unos hermosos atuendos utilizando faldas y vestidos de moda 2021. Para inspirar a todas esas hermosas señoras que les encanta llevar faldas y vestidos. Ya que hay algunas señoras que no les gusta llevar pantalones, tal vez se sientan un poco incómodas llevando por ejemplo jeans. Y usan solamente faldas y vestidos. Entonces en este caso estos outfits son para inspirar a esas hermosas damas que les encanta llevar vestidos y faldas. Estos atuendos por supuesto están inspirados en las influencers señoras de la moda de 50 y 60 años. Así que qué mejor dejar que esta señora sea nuestra guía a la hora de crear nuevos looks para vestir en el día a día. Aquí he puesto diferentes tipos de outfits con diferentes estilos de faldas y vestidos para todos los gustos. Y también he puesto tanto outfits casuales como outfits elegantes y formales. También para clima primavera-verano como para otoño-invierno. Porque las chicas de los países del hemisferio norte ahora están en primavera, están por entrar en verano. Y en cambio en el hemisferio sur estamos ya por comenzar el invierno. Así que he puesto aquí varios outfits para inspirar a todas esas señoras que les encanta llevar faldas y vestidos. Espero que aproveches este video, que puedas sacar muchas ideas de aquí de cómo puedes llevar tus faldas y vestidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!